¿Se imagina que además de utilizar cubrebocas, la contingencia lo obligara a vendarse los ojos? Esa sensación de impotencia es la que estas personas invidentes experimentan a diario, pues además de vivir con una discapacidad visual, ahora deben enfrentar la contingencia por COVID-19. Y la situación es poco alentadora, pues además de sufrir afectaciones en su economía, mantener la higiene es complicado cuando los demás sentidos son indispensables. Los ojos de nosotros están a través de nuestras manos, de sensaciones en la piel, el olfato, entonces es muy difícil, por ejemplo, también el uso del cubrebocas. Realmente hoy en esta contingencia, en esta situación que se está viviendo, pues la gente tiene sus propias complicaciones y hoy nos sentimos, yo creo que 100 veces más en desventaja. Todo lo que encontramos en nuestro camino, aunque no querramos, lo debemos de tocar para identificar las manos o nuestros ojos. Si usan guantes, pierden sensibilidad en las manos, pero los ingresos se han reducido tanto que comprar gel antibacterial o alcohol no es la primera opción. Yo en lo personal me dedico a la música y pues mi trabajo bajó, el restaurante donde yo cantaba no tiene clientela, está a punto de cerrar. Es un padre de familia ciego con estas complicaciones, quiere llevar un litro de leche a sus hijos, quiere que su familia no deje de comer, él sigue siendo el responsable de su hogar. En esta asociación hay 53 personas que enfrentan esta situación. Algunos de ellos no pueden salir de casa porque padecen diabetes o hipertensión. Quienes no padecen estas enfermedades llevan días recolectando víveres, pero la respuesta de los poblanos no ha sido la que esperaban. Si usted quiere ayudarlos, puede hacerlo con diferentes artículos no perecederos, incluso cubrebocas o gel antibacterial, comunicándose al número que ve en su pantalla. Todo lo que significa atún, aceite, azúcar, arroz, frijol, sopas. Qué sé yo, ¿no? Poco de gel porque la gente que no tiene dinero en un litro de leche que compraron una botellita de gel. Hoy ellos piden no volverse invisibles ante la mirada de los que sí tienen el sentido de la vista. Esperan su ayuda, pues aseguran que aún hay personas de buen corazón. En la cámara, Óscar Martínez, Carmen Sánchez, Azteca Noticias.